preocupado por el futuro de su pueblo. Buenas noches, Victoria Marcelo Valleiras de Edición Limitada de Radio El Mundo. Según los resultados que tienen ustedes y que la victoria es aplastante y sobre todo la preocupación de los argentinos de lo que puede llegar a suceder mañana a nivel cambiario, si ustedes le van a exigir al gobierno de Macri esta noche mismo poder tener una reunión para ver cómo pueden solucionar el problema porque mañana el argentino tiene que ir a trabajar y el argentino mañana puede llegar a sufrir otro cachetazo más. Le vamos a pedir primero a todos y todas que no despertemos fantasmas que hoy no están, hay que ser como decía Prudentes, vamos a esperar.